Ok, vamos de nuevo. Un día más. Otra pelea más. Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video más y esta vez en Dragon Ball Zenovel 1, donde nos quedamos en la pelea de Bills. Así que hay que animarse un poco y vamos a la pelea. Dice que le reventemos el foto. ¿Quiere que le revente el foto? ¿Quiere que le llene la careta de Yakult? ¿Quiere que le llene la careta de Yakult? ¿Sí? Vale. Tiene que hablar con Wish, ¿no? ¿Qué hago con Wish? ¿No pensaba que tendrías la careta? Bueno, no tengo otra. Vale, ¿empezamos? Entonces deja que llame a ver. ¡No! ¡Beruco! A ver, pero si son dioses. Yo no soy de nivel de un dios. ¿Goku? ¿Entonces son lindos? ¿Nos somos amigos? Ah, ¿está bien? Pues... Sí. ¡Puedo pedirle! ¡Órale, una! Vale. Tengo que luchar contra los... no me jodas. ¡Wish! ¡Scoody Toilet! ¡Scoody Toilet! ¡Ey! ¡Ey! ¡Scoody! ¡Ey! ¡Scoody! ¡Ey! ¡Scoody! 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 Oh, no ¿Qué? Sí, ya me hacía sin toile What the fuck, Merus No, no te mames, cabrón Borador de vacaciones No, hey No, corre Señor Bills Eh, Bills No me toquen los Billsamas, ¿vale? Hostia, no le hizo nada ¿Vale? A ver, ¿tú haces algo hijo mío o qué? ¿Tronx? ¿Tú haces algo? Hostia Lo voy a Bills, lo voy a Bills 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 No, ya me tocaron los Bills, los Bills, ya me toquen los Bills Nooo, cabrón Eh, 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 pequeño estudio de Toilet Hey, pequeño escol No me sé hacer Bills, ¿no? No, 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 no me voy O sea, no, no, no me voy No, 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 no me voy Vale. No te mueras cabrón. Déjalo. Deja a Trump. ¡No! ¡Ostras! ¡No me toques los pollones! ¡Vale! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Mucha leche! ¡Mucha leche! ¡Mucha leche! ¡Sí! 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 ¡Que no has comido todo el día! ¿Verdad? ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Tomás por culo! ¡Joder! ¡No! ¡Ya me perdí! ¡No! ¡En fin! ¡¿Cómo puede ser este suceso?! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡No te puedes despegarles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mentira! Vale, ¿sendame la clase? Un poquito sí. Un poquito falso también, ¿no? Ven para acá, Bills. Bills, esa te la comes, ¿eh? No, 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 no. ¡Mentira, pequeño Bills! ¡Mentira, pequeño Bills! ¡No, métela! ¿Vale? ¡Ayud! Es loco me cerca esa abuela, eh Vale Y ahora esto Te atrapo Te hago mi perra Un poquito de Kamehameha Por vegetta Épico, papus Lo decimos de un dios y de Swareville épico Maa maa no tuyoza data yo, 2 li tomo Soiree, testo no kekka wa, dooo deshita Iroiro to karadau mokasa hitara, demokknaagekita Domigrao hakai suru mai ni kajehtte mou hito nemuri suru yo Si alguien se ha perdido el domicilio, no es nada más. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Arigatouzamos! ¡Ah! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un día de dormir? ¿Quién es un día? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Tomigura y違う dib Sí Un besazo en el Siempresucio Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Poderosa, mi super bañada En oro bien placosa Un convoy atrás cuidando la zona Los radios sonando pendiente Cualquier cosa